La, 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 peren, peren Volverán las oscuras golondrinas De tu barco, dormidos al coca Pero aquellas que alegraron tus amores Continuos de colores Esas, esas no volverán Así cantaba un poeta que moría de dolor Lamentando la caída de su mejor hijo Él estaba como yo Viviendo un sueño de amor Viviendo un sueño de amor Que de repente se acabó Volverán las dos vidas, madre, selva De primavera tus sueños alegrar Pero aquellas que te dieron tantas flores Y alegraron tus amores Esas, esas no volverán Llora poeta, llora, poeta, llora, que llora Oye, yo te lo decía poeta Que te llegaba la hora Llora poeta, llora, poeta, llora, que llora Que llora en el amanecer Como llora en la aurora Poeta, poeta, llora, poeta, llora, que llora Yo sabía ya que te llegaba la hora, poeta Llora poeta, llora, poeta, llora que llora Caballero, mira, ya lo digo, Carlos Martín, caballero Que los hombres machos no lloran Llora poeta, llora, poeta, llora que llora Mi guaguanco doloroso, caramba, báilalo conmigo ahora La, 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 la Belén, Belén